La chica que nos vinieron a visitar, Agustina Bustici y Diana Sogaray, que, bueno, son integrantes de este proyecto, pero mejor la historia la cuente. Agustina, buen día. Hola, buen día. Sí, en realidad nosotras nos anotamos ahora hace poquito, digamos. La colecta esta está organizada por una chica de Santa Rosa, que se llama Laura Campodónico. Ella está sola, no es con una fundación que está organizando la colecta, sino sola, a pulmón, desde el principio de año. ¿Seguramente impactada por algunas imágenes? Seguramente ella tiene algún conocido ahí o conoce la realidad de las comunidades a las que vamos a ir a ver y, bueno, de allí surge. Pero de cualquier forma, ella en Santa Rosa tiene una actividad solidaria bastante intensa. Todos los fines de semana va a los barrios y reparte ropa. O cuando, no sé, si por algún incendio, por alguna inundación, alguna familia pierde todo, ella está juntando cosas para ayudar. O sea, es continuo su trabajo. Es muy solidaria. Sí, y bueno, yo empecé a compartir las imágenes en internet de la colecta, de la publicidad de la colecta. Y entonces, como que ella me cuenta siempre cómo va organizando y demás, y me alcanzó unos numeritos de una canasta de alimentos que va a sortear, como para recaudar fondos también para hacer el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!